Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Honduras informa que el viernes y el sábado son los últimos días de aplicación de segundas dosis en la frontera. Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Taxistas contentos con dinamismo económico de la temporada. Analista económico afirma que el próximo año la economía nicaragüense podrá verse afectada tras la variante Omicron. Espera la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.